Creer es un acto de fe que no necesita pruebas. Y el fútbol de la Selecta nos despierta ese sentimiento extraordinario que nos hace volar juntos en el cielo de todos. Y aunque en el equipo ya no haya mágicos, ellas tienen la magia que une a todos los salvadoreños. Por eso seguiremos alentando en la arena y en el estadio. Porque cuando lo vivimos juntos, el fútbol nos acerca más al cielo. ¡Vamos Selecta! Hoy se vale creer en lo extraordinario. Avianca, aerolínea oficial de la Selecta.